Liberty Music en la casa Euro Esteban Music Oye bebé ¿Te escuchas esta canción? Escucha bien bebé Euro Esteban con Euro John Te amo Es que te fuiste por la paz Un libro hay más Mientras no está más Si tu mundo te va a dar Si tú me diste a soledad La cangricia sin votar La triste realidad Se me acaba la paciencia Y cargó la verdad Hablo con Dios y le pregunto A mi cabrilla que no es lo que voy a evitar Este sentimiento Ni me va a matar Yo te fui mi hijo Y yo sé que me va a pasar No sé lo que va a hacer Yo voy a rezar Porque tú eres mi príncipe Y tú eres también mi final Oye bebé tú eres mi final Euro Esteban en la casa Y a brollón también No lo hay bien Suscríbete Besos El canal Bendiciones Bendiciones